Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo tan llena de amor Te vi bailando Unos te abrazaban, otros te besaban Pero eras a mí a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y hasta el fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y hasta el fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe ¡Gracias! Música Que te posas tan lejos de mi Que te empeñas en tratarme así Si mi único pecado fue ficarme en ti Ay, ay, ay amor Quieres volar más alto que un alcohol No harás porque soy un pobre zumbador Que solo vive en su cuevita En una barranquita sin un poco de amor Soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay, amor El mundo da muchas vueltas, sí Puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Tú precises de mí Ay, amor Mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, 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 oh En el cogollito Si tú bien sabes que yo vuelo bajito Me parece una quimera Besar tu piquito Ay amor Es volar más alto que un halcón Me ignoras porque soy un pobre zumbador Solo vive en su cuevita En una barranquita Sin un poco de amor Soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay amor El mundo da muchas vueltas Si puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Precises de mí Ay amor Mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh 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 Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Y así llenarte de amor Ay amor Que te posas tan lejos de mí Que te empeñas en tratarme así Si mi único pecado fue picarme en ti Ay, ay, ay amor Quieres volar más alto que a un alco No harás porque soy un pobre zumbador Que solo vive en su cuevita En una barranquita sin un poco de amor Soy un pobre pajarito que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay amor El mundo da muchas vueltas, sí Puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Amor, tú precisas de mí Ay amor Mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ay amor, que te posas en el cogollito Si tú bien sabes que yo vuelo bajito Me parece una quimera besar tu piquito Ay amor, es volar más alto que un alcohol Me ignoras porque soy un pobre zumbador Solo vive en su cuevita, en una barranquita Sin un poco de amor Soy un pobre pajarito que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay amor, el mundo da muchas vueltas Si puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Precises de mí Ay amor, mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, 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 oh Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Y así llenarte de amor Y así llenarte de amor Quieres volar más alto que a un alcoz No harás porque soy un pobre zumbador Que solo vive en su cuevita En una barranquita sin un poco de amor Soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay amor, el mundo da muchas vueltas Y así puede que un día lluvioso Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh, 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 oh Ay amor, que te posas en el fogollito Si tú bien sabes que yo vuelo bajito Me parece una quimera Me parece una quimera besar tu piquito Ay amor, es volar más alto que un alcoz No harás porque soy un pobre zumbador Solo vive en su cuevita En una barranquita sin un poco de amor Soy un pobre pajarito Que vive muy solito Sin nadie que le dé calor Ay amor, el mundo da muchas vueltas Así puede que un día lluvioso Puede que un día lluvioso Cuando no encuentres reposo Precises de mí Ay amor, mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Ay amor, mi tortolita color marrón Quiero llevarte a mi cuevita Quiero abrigarte a mis alitas Y así llenarte de amor Y acariciarte pajarita mía Hasta que salga el sol Oh 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 Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar Este es mi ritmo para gozar Música Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Y al final todo ha cambiado Morenita de mi amor Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Nunca digas que no, negrita Nunca digas que no Son cosas del amor Cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar Este es mi ritmo para gozar Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no Son cosas del amor, cosas del corazón Nunca digas que no, negrita, nunca digas que no Son cosas del amor, cosas del corazón Este es mi ritmo para bailar, este es mi ritmo para gozar No, no digas que no, negrita, nunca digas que no Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina Música Música Eres fuego de amor Luz del sol, luz del sol, luz del sol, volcán y tierra Donde pasas, dejas huellas Tu vida y tu corazón Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina 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 Música 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 Real, porque para amar se necesitan dos nada más, tú y yo somos la pareja ideal, solamente a ti amor, es a quien quiero amar, todo por amarte a ti. Todo me parece un sueño, estar siempre contigo quiero, y todo juntos hacerlo realidad. Música Segundo a segundo quiero hacerte mía, y perdernos en esta pasión prohibida, sintiendo al gritarse nuestro corazón. Música Porque para amar se necesitan dos nada más, tú y yo dispuestos a ir contra viento y marea, estoy ciego de amor por ti, hago lo que sea. Música 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 Porque para amar se necesitan dos nada más, tú y yo dispuestos a ir contra viento y marea, estoy ciego de amor por ti, hago lo que sea. Música 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 Ven mi amor, acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar. Música 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 A bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé como olé, olé yo, olé como olé mi bayón, está bien sabroso Quítate eres tú, y muy quitado yo también, y del bayón pasemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Olé, 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 olé Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Quítate eres tú, y muy quitado yo también, y del bayón pasemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay, vente pronto mi amor, vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé como olé, olé yo, olé como olé mi bayón, está bien sabroso Quítate eres tú, y muy quitado yo también, y del bayón pasemos un rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Tivele, al gaú La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las penas? Tengo un boquete en el pantalón Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la Música La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo ya eres una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, tú no me conocías, no, no Tengo un coquete en el pantalón Tu voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Tu voz está tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Na, na, na La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amarte es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá